Hoy te cuento sobre el Museo del Automóvil. No, esperá, esperá, esperá. Hoy te contamos sobre el Museo del Automóvil. Obviamente no podemos dejar afuera el automovilismo. Una pasión casi tan grande como el fútbol. O sos de estudiante de gimnasia o sos de Fordo Chevrolet. No, esperá, yo soy de Volkswagen. En este museo se encuentra una gran cantidad de automóviles, bicicletas, motos, carteles. Me dijeron que vos sabés mucho de autos, Estefano, ¿es verdad? Sí. ¿Vamos a recorrerlo? Este es un Ford A Rostar. Este es un Chrysler monoposto hecho en Argentina. Estos son Don José Freilán González y Fangio. José Freilán González fue la primera persona en ganar una carrera con Ferrari. Este es un Fiat Topolino, o como a mí me gusta llamarlo, Topolindo. Este museo nace como un sueño de los hermanos Jorge y Cecilio Raúl. Este edificio se construyó en el año 1875, previo a la fundación de nuestra ciudad, para tomar un poquito de dimensión. Incluso cuando esto se vendía, era para demolerlo, hasta que bueno, los hermanos Raúl aparecieron, lo adquirieron en el 84 y lo restauraron para que hoy sea lo que es. Mati, una pregunta, ¿vos sabés cómo hacer el enredo de las balizas de un auto? No. Así. Muy bien. Y obviamente, este recorrido lo terminamos acá, en el bar confitería de este lugar llamado El Gran Premio. Así que si vos querés venir a recorrerlo, acercate sábado, domingo o feriado.